Hola que tal amigos, Oliver Dávila te saluda, quiero darte la bienvenida una semana más a este programa de temas de internet marketing el día de hoy, vamos a estar respondiendo preguntas porque nos han escrito a nuestra página web, nos han escrito a nuestro blog y el día de hoy nos escribe Hernán Alonso, dice hola Oliver te escribo desde Colombia, te quiero preguntar cuál es la diferencia entre hacer la fanpage vinculada a una cuenta en Facebook o hacerla aparte si uno la hace vinculada entonces mis clientes también tendrían acceso a mis fotografías y biografía del Face esa sería la diferencia entre una y otra o no importa si uno vincula o la hace aparte me imagino que si uno la vincula entonces amigos pueden acceder tanto a la biografía como a la fanpage pero en el caso de los clientes de los productos o servicios que uno ofrezca también tendrían el mismo acceso paralelo a las dos cuentas, es mejor tener el Facebook separado de la fanpage o eso depende de la actividad de cada persona, en qué casos recomiendas vincularlas y la otra pregunta dice para fines comerciales es recomendable tener un blog o qué estrategias es mejor a la hora de querer empezar a ofrecer productos en el internet clasificados en Mercado Libre por ejemplo o videos en YouTube bueno Hernán muchísimas gracias por preguntarnos y bueno déjame comentarte que el tema de las fanpage aparentemente es algo sencillo pero en el caso de las personas que se dedican a hacer community managers con distintas empresas pues lo más recomendable es tener cuentas separadas uno puede crear una fanpage totalmente separada de el perfil personal tuyo, mío o de cualquier administrador de páginas en Facebook cuál es la ventaja, por qué hacerlo de una forma, por qué hacerlo de otra bueno si vos fueras solamente una persona que tiene un fanpage personal donde vos mismo sos el que administras esta página subis tu información o de los temas que vos quieras hablar pues lo recomendable es que lo hagas vinculada a tu cuenta personal porque solamente vos vas a tener acceso a esta cuenta pero si por lo contrario vos sos un community manager que le llevas muchas cuentas separadas a empresas que no son tuyas entonces obviamente que lo ideal es crearlo con un correo institucional de esta empresa y hacerlo totalmente separada obviamente que una vez que está creada el fanpage con una cuenta separada o podrías vincular tu cuenta personal a la cuenta de empresas y de esta forma el dueño de la página o el dueño de la empresa no va a poder ver tu información por otra cosa o por otro lado es importante que las empresas hagan sus fanpage totalmente separada al perfil de cualquier empleado de cualquier persona que esté trabajando dentro de sus organizaciones te preguntarás por qué bueno hemos visto muchos ejemplos de personas que han empezado a crear un fanpage o una cuenta en las redes sociales luego dejan de trabajar en esta empresa y toda la información que había en esa fanpage se va con ellos entonces es algo contraproducente porque las empresas tienen que empezar de nuevo luego el tema tal vez de andar buscando a esta persona para pedirle los accesos se vuelve bastante complicado y en otros casos tal vez encuentran a la persona pero esta persona no sabe que puede agregar administradores uno puede agregar todos los administradores que uno quiera en distintos niveles en los fanpage de facebook pueden ser administradores, pueden ser editores, pueden ser personas que van a estar respondiendo solamente los comentarios pero tiene que haber un acceso principal en el caso de que sea un fanpage para empresas y que vos ofrezcas el servicio de community manager lo recomendable es que se cree con un correo de empresas y vos vinculés una vez dentro del fanpage con el correo de empresas vos podás vincular tu cuenta personal así no salís de tu facebook mientras estás haciendo tu trabajo ahora con relación a la otra pregunta que hacías es cuál es la mejor forma a ver aquí dice para fines comerciales es recomendable tener un blog o qué estrategia es mejor a la hora de querer empezar a ofrecer productos en el internet clasificados en mercado libre o por ejemplo videos en youtube bueno yo te diría que ambas cosas son importantes tener un blog es importante porque dentro de ese blog vos podés ofrecer todos los productos subís las categorías, las distintas categorías de productos y más allá de eso por ejemplo los blogs de WordPress te dan la posibilidad de un posicionamiento bastante rápido y por ende pues la gente va a poder encontrar tus productos obviamente si utilizas las palabras claves adecuadas para poder ofrecer tus productos utilizas palabras claves un consejo que te puedo dar es que utilices la herramienta de palabras claves de Google para saber de qué manera las personas están buscando los productos o los servicios que vos estás ofreciendo ahora con el tema del video el video en estos tiempos ha tomado mucho auge es importante y yo creo que lo han vivido y muchas de las personas que me están viendo ha vivido que antes de comprar un producto siempre vienen a Google a ver los reviews a ver cómo funciona, cuáles son las características qué trae, qué no trae y es totalmente importante que a la hora de querer vender nosotros le demos a los clientes todas las posibilidades de ver ese producto que nosotros estamos vendiendo verlo en video y tenerlo linkeado a nuestro blog entonces nos va a permitir dos cosas uno, que las personas se enamoren del producto que lo vean por todos los lados te va a permitir a vos posicionarte en el tema como un experto en la materia de los productos que vendes vas a generar confianza y la gente por ende te va a terminar comprando más rápido en el caso de promocionar los productos en Mercado Libre pues una vez teniendo toda la plataforma de tu blog de tus videos y las fotografías en Mercado Libre en cualquier página de clasificados en el mundo una vez que vos tengas subida la información en tu blog con tu video, con tus fotos pues se les va a hacer más fácil a las personas que lleguen a ese anuncio darle clic y vincularse con todo el tema que esté en tu blog y que puedan ver que quién sos vos qué es lo que estás ofreciendo, etcétera, etcétera, etcétera bueno Hernán, espero que estos consejos sean útiles para vos y para todas estas personas que están emprendiendo en internet todos los community managers todas las personas que de una u otra forma están haciendo negocios con el internet, con las redes sociales y con todo lo que tenemos hoy en día a mano para generar ingresos recurrentes a través del internet te saludo Oliver Dávila espero que nos miremos el próximo viernes por este mismo canal a esta misma hora y si te gusta este video dale manita arriba y compartirlo en tus redes sociales un saludo